El Parque Juan Carlos I fue inaugurado en 1992 con motivo de la celebración del Madrid, capital europea de la cultura. Es el segundo parque más grande de la capital, por delante del Retiro y detrás de la Casa de Campo. Entre sus atractivos cabe destacar este jardín de las tres culturas, formado por tres núcleos que simbolizan la cultura musulmana, la judaica y la cristiana, en torno a una colina a la que se accede desde los tres núcleos temáticos y también desde una pasarela. El jardín simboliza la convivencia de las tres culturas en la historia de España, una convivencia que, históricamente, fue cuando menos difícil, si no demasiado frecuentemente sangrienta y dramática. De trazo sencillo y de simbolismos que podríamos definir como simples es, junto a los olivos preexistentes del olivar de la Hinojosa, finca del siglo XVIII, sobre la que se asienta el parque, uno de los lugares emblemáticos del diseño del Juan Carlos I. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!